A perro, Arcel se larizó Dice que juguemos con alguien Me empezó a dar la camisa Mames, eres contaraquiosa Dejo, ¿me escucha? Ay, hijo de tu madre Ah, ¿con qué hace la cadena? Sí, soy muy malo Ah, sí Yo no tengo lag Uy, uy, uy Ay, me violan, me violan, me violaron Hermano, ¿te puedo decir algo, pero no te enojas? Dígame Hablas como Forrest Gump No me ofendo Tampoco es que me enorgulle Es que es así como de Hola, Teniente Dan Oye, de hecho eso sería un buen clickbait Para situarlo con Forrest Gump Aprovecha el bus, aprovecha el bus Ah, me muero ¿Por qué no me amas? Se murió Comigo Ya no hay No hay No hay No hay Sea que volver daqui No hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!